La tarde de este jueves fue raptado y asaltado un hombre que vendía mariscos, un comerciante de la calle Cayetano Germosén. Posteriormente, los asaltantes y secuestradores, por supuesto, lo dejaron abandonado en el sector valiente de Boca Chica. Catherine Sánchez recorrió la zona donde se produjo este hecho. Nos informa, veamos. En el kilómetro 1 de la calle Cayetano Germosén existen varios puestos y alimentos, entre estos un puesto móvil de mariscos, cuyo propietario, Edwin Nacer, fue víctima de un rapto y asalto. Testigos del hecho narraron que vieron un taxi con cuatro personas a bordo, dos de ellas se desmontaron y simularon una compra y ejecutaron el rapto. Los dos se quedan en el taxi y hay dos que bajan con pitola y ellos atajaron y subieron en la guagua y se monta él, se fue con tu guagua. ¿Y se llevaron el vehículo que él utilizaba para vender pescado? Ajá, se llevaron con tu. ¿Y se llevaron al señor también? Sí, se llevaron al señor también. Residentes de la zona que conocen a Nacer aseguran que es un hombre trabajador. Un señor que viene todas las mañanas y todas las tardes a vender acá, es un señor que viene en una guagua 4x4, es un señor que se le ve que no está en malas condiciones. Mientras que la Policía Nacional informó que Nacer se encuentra sano y salvo y que los asaltantes le comunicaron que el móvil del hecho fue robo y le dijeron que solo querían el vehículo para realizar una operación. Pese a que el referido tramo de la Cayetano Germosén, la presencia de la policía es notoria, así como también de agentes de la seguridad vial, el hecho sucedió alrededor de las 2 de la tarde, a plena luz del sol. Caterin Sánchez, NCDN